¿Qué es el tarot? Los inquietantes naipes que integran el tarot han sido objeto de diversos enfoques. El más frecuente los considera como un artefacto adivinatorio. Uno de los más inquietantes los reconoce como páginas del legendario libro de Thoth, Dios de la sabiduría, astrólogo, inventor de la escritura, maestro de las palabras de poder y de su correcta pronunciación. Quienes ven en el tarot el libro de Thoth, que no es otro que Hermes Trismegisto, personificación del discurso divino, recurren a una metáfora que expresa la convicción de que sus símbolos son portadores de conocimiento, una construcción simbólica que apunta a una toma de conciencia. En este sentido, conocer no implica disponer de una teoría o de un conjunto de informaciones, sino, ante todo, devenir consciente y así transfigurar la propia existencia. En el alma hay un proceso autónomo, independiente de las circunstancias, que aspira a una meta, al que Carl Gustav Jung denominó proceso de individuación. Este proceso no se expresa por conceptos de manera consciente, sino por símbolos que abarcan tanto la conciencia como el inconsciente. El tarot es una especie de mapa de este viaje interior en el cual todos nos hayamos embarcados. Como bien señaló Bachelard, con su escala de símbolos, la alquimia es un memento para un orden de meditaciones íntimas. El tarot se revela como un ordenamiento simbólico sorprendentemente adecuado para tan trascendente tarea de meditación. Entonces, ¿qué hay de la adivinación? Si entendemos la predicción de acontecimientos, como la comprensión del destino, entonces la adivinación no consiste sino en la revelación del proceso alquímico. Ya Heráclito afirmó en el siglo V a.C. que Las imágenes del tarot no significan personas, cosas o acontecimientos, sino que proyectan a las personas, cosas y acontecimientos dentro del contexto de la ineludible odisea anímica. Cuando se consulta el tarot, no son las cartas las que hay que leer, lo que debe leerse es la propia vida. Los símbolos no resuelven situaciones, sino que sugieren el significado de las mismas. Conocer la riqueza de la simbología del tarot es, al mismo tiempo, conocernos a nosotros mismos. Ya en la Antigua Grecia, en el frontispicio del Templo de Apolo, en la ciudad de Delfos, se leía la sabia sentencia hermética Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El viaje a través de las cartas del tarot es básicamente un viaje a nuestra propia profundidad. Cualquier cosa que encontremos en este viaje es, en el fondo, un aspecto de nuestro más profundo yo. Cada arcano es un espejo y no una verdad en sí misma. Se convierte en lo que ves en él. Carl Gustav Jung reconoció, como en muchos otros juegos y artes primordiales de adivinación del oculto y del futuro, que el tarot tenía su origen y raíz en profundos modelos del inconsciente colectivo, con acceso a potenciales para incrementar la conciencia del individuo, y que únicamente se adquirían estudiando estos modelos arquetípicos. El tarot es un mazo de cartas de origen desconocido. Sus formas, personajes y símbolos llaman constantemente nuestra atención. Cuando esto sucede, significa generalmente que hay aspectos de nuestra personalidad que quieren ser reconocidos. Sin duda alguna, la simbología del tarot irrumpe en nuestra vida para traernos mensajes de gran importancia. Pero el hombre moderno, embarcado como está en una cultura de la palabra, le es difícil interpretar el lenguaje no verbal de estos símbolos. El autor Elifaz Levi, acerca del tarot, nos dice Es una obra singular y monumental, simple y poderosa, como la arquitectura de las pirámides, por lo tanto, perdurable como ellas. Un libro que compendia todas las ciencias y cuyas infinitas combinaciones pueden resolver todos los problemas. Un libro que habla haciendo pensar, inspirador y regulador de todas las concepciones posibles. ¿Acaso la obra maestra del alma humana? Y sin duda alguna, de las cosas más hermosas que nos haya legado la antigüedad. Clavícula universal, verdadera máquina filosófica que impide que el alma se extravíe, dejándole su iniciativa y su libertad. Son las matemáticas aplicadas al absoluto, la alianza de lo positivo y lo ideal. Una lotería de pensamientos tan rigurosamente exactos como los números. Por último, ¿es acaso a un tiempo lo más simple y lo más grande que el genio humano haya concebido jamás? Elifaz Levi Elifaz Levi Elifaz Levi Elifaz Levi Elifaz Levi